y ya está on y ya está nos falta sólo un equipo el rebellion voy a buscar el roster de rebellion si es que ya está y completaríamos el roster de todos los equipos de la mp de indonesia oficial roster de ahora fire rebelión no hay aquí está igual cortito cortito y conciso lo auspiciaba red bull a este equipo no hay que ver si sigue el red bull auspiciando esto ojo 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 genflix apareció aquí como auspiciador antes se llamaba rebellion zion por jefflix airwolf del red bull genflix fullo alcaline mince tiene nomás sus patrocinadores este es un gran patrocinador red bull es un patrocinador fuerte no la puta madre que somos mancos no auspicia red bull y no podemos ganar un no sé qué vamos a hacer si no ganamos algo clasificamos a player nos van a bajar en esta temporada por eso tenemos que llamar al pumba de urgencia dice que es un jugador en latinoamérica revelación bueno dice que dice que de facha entra tranquilo a indonesia y el jano no pero si esos pokémones son los coach que esperas viejo estos pokémonos son los coach 5 viví viví se llama viví tu coach anda teñido y con peinado de mí desde anciana de 70 años y este se hace la base todas las mañanas mira se hace la permanente todas las mañanas se hace su esponja el pelito estamos complicados estamos complicados dime que son los coach de free fire y ahora se reblenzía ni sólo eh jangan lupa satu lagi puzzle lengkap kita nih ¿Cuántos años tiene esta caquita? No Tengo que saber qué edad tiene esta caquita No pues viejo Con razón vieron ahí Esta caquita hermano Diez añitos No pero tiene bigotito ¿no? Es como un enano Tiene su bigotito Si tiene aquí una mierdita Como bigote de colla ¿no? Son las piñas pues los altiplánicos ¿no? Es por su etnia Parece bigote de colla parece esto Hombre moderno Sin pelos No sé pero parece un niño Pero ese bigotito Debe tener sus 14 Ahí está vamos a averiguar la edad de este pendejo No si Tiene cara de feto pero Si Tiene su bigotito ahí We're ready No sé No 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 No